¡Hola a todos! Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Emi y espero que estén muy bien. Hoy voy a estar bordando a Taekyune del manga Love or Hate. Él es uno de mis personajes favoritos de esta historia. Pero antes de empezar a hablarles de él, les voy a contar un poco sobre el bordado en sí mismo. Estoy usando la técnica de bordado chino que también se conoce como punch needle. Los voy a poner el nombre porque mi pronunciación en inglés tampoco es muy bonita. La técnica que estoy utilizando es el bordado chino. Se utiliza esta aguja y lamentablemente sólo se consigue en Argentina. Es de la marca Articolor al igual que los hilos. Igualmente creo que la marca hace envíos afuera, pero no estoy muy al tanto del tema porque yo los compro acá. La tela es tropical mecánica, es de color blanca y para traspasar la imagen a la tela lo que utilizo es papel carbónico. Para empezar a bordar lo que hago es hacer el contorno con hilo negro. Siempre utilizo hilo negro para hacer todos los contornos. Es importante hacer todas las líneas, todos los detallitos. Esto es algo que mi amiga siempre me recalca porque a mí a veces me da un poco de fiaca hacerlos porque son líneas muy chiquitas, pero el resultado final les da un aporte y queda mucho mejor el trabajo final. Así que es importante hacerlo. Luego empiezo a rellenar. Primero voy a hacer las sombras, los colores más oscuros y después voy a pasar a rellenar con los colores más claros. Siempre prestando atención a cada detallito. Trato de seguir la forma del rostro más o menos, dar un sentido a las puntadas, aunque a veces no me queda muy bien, pero es cuestión de práctica. Yo todavía sigo aprendiendo, estoy constantemente practicando y aprendiendo. A pesar de que al principio puedes frustrarte, es importante seguir y seguir y seguir y así vamos a ir mejorando cuando forma nuestro bordado. En cuanto al personaje que elegí, como dije, está de Kyun Otaku, del manga Love or Hate y es uno de los personajes que más me gusta porque yo lo veo un poco más real. La historia va de Haesou, que es un periodista, es un escritor que tiene una relación bastante tóxica con su hermanastro, para variar, es típico de ella hoy. Pero bueno, es su hermanastro, tienen una relación desde que se conocieron, es una relación bastante tóxica, pero a la vez fue la primera vez de ambos, la primera vez en todo de ellos. Entonces yo creo que están juntos más bien por costumbre y por miedo a separarse y a estar solos que un amor real. Incluso desde el lado de Jiwon, porque no siento que realmente quiera a Haesou, sino como que siente que necesita estar con él. A Haesou se le da vuelta al mundo cuando conoce a Taekyun y tiene que hacer una entrevista. El tipo, como digo, le da vuelta al mundo por completo y no es de una forma insistente, sino que con su carácter y su forma de ser tan rara, lo va seduciendo y le va mostrando otro tipo de cariño y que merece otro tipo de cariño. Pero a la vez es interesante que Taekyun tampoco sintió cariño por otras personas. Es la primera vez que siente cierta atracción y cierta necesidad de estar con alguien. Entonces la relación entre ellos dos me fascina, cómo se van descubriendo, cómo van teniendo esas confusiones, esos conflictos internos de estoy con él o no estoy con él, por qué quiero estar con él. Ese tipo de cosas a mí me encanta y por eso Taekyun es uno de mis personajes favoritos. Él no tiene filtro, él hace lo que quiere, pero no de una forma tóxica o tal vez es un poquito tóxico, pero no al nivel del otro y no tan brusco físicamente. Entonces quizás por eso es que me está gustando más su desarrollo que el desarrollo del otro personaje. Si bien está empezando a tener un cambio en su cabeza a partir de todo esto que está pasando con Haesou, pero siento que le falta muchísimo todavía para entender que él no es dueño de Haesou. Él no puede controlar su vida, no puede echarlo y después pretender que vuelva solo y que esté ahí para él. No, la verdad es que a mí me molesta muchísimo ese tipo de personajes y ese personaje en particular. Creo que desde el momento en que apareció no me cayó y sabía que no me iba a caer. Quizás tiene su redención porque bueno, todavía ni siquiera está como a la mitad de la historia. Creo que todavía falta muchísimo para que veamos un gran desarrollo entre estos tres personajes. E incluso yo lo empecé a ver porque creí que era un trío, no que iba a ser un triángulo amoroso. Pero la verdad es que es muy muy interesante. Lo que tienen las historias coreanas e incluso las chinas es que tienen historia. Yo soy súper fan del manga, del anime, de la cultura japonesa, pero en cuanto a Yaoi, la verdad es que Corea y China tienen historias muy muy buenas con muy buen desarrollo. No quiero decir que Japón no tiene, sino que es más difícil de buscar porque generalmente caen en el cliché del seme malo que quiere abusar del uke y el uke dice no, 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 bueno, sí, ojo, hay historias coreanas y chinas, bueno, chinas no sé, pero coreanas que tienen ese tipo de cosas, pero con un poquito más de desarrollo. Igual en Japón, o sea, en mangas, hay mangas ya hoy que me gustan muchísimo, que más adelante quiero hacer reseñas sobre eso y quiero relacionarlo con los bordados. Mi idea es hacer más de este tipo de videos en donde mezcle el bordado y echarle voz un poquito sobre anime, un poquito sobre Yaoi. Mi género favorito son el shonen y el yaoi, así que va a haber mucho de eso en este canal. Todo esto es un momento de exploración de qué me gusta hacer en los videos, qué tipo de contenido quiero hacer, todo de cosas. Básicamente, todo lo que está en mi cabeza lo quiero volcar a mis videos, a mis bordados y a todo esto que es hablar. A pesar de que todavía hay muy poquita gente que me ve, que a veces ni siquiera comento a mis videos y que sé que está ahí mi hater, yo sé que estás ahí presente, que vas a dar un dislike a este video, pero igual quiero seguir porque hacer esto me gusta y algún día quizás esto ayude a otras personas en un sentido de que se animen a bordar, a hacer manualidad, ver anime. Me fui demasiado de tema. Esto no tuvo un guión previo. Prometo hacer un guión previo para los próximos videos que vengan a futuro. Pero esto fue pura improvisación. Así que espero que haya salido bien. Espero que les guste el video, que les guste el bordado. Si tienen alguna duda sobre la técnica de bordado, pueden hacérmela acá en los comentarios de YouTube. Pueden enviarme sus consultas a Instagram. Los links están en la descripción. Así que no se olviden de suscribirse, compartir, tocar la campanita, seguirme en Instagram. En Facebook tengo Twitter ahora. TikTok también, pero no lo uso mucho. Y en Instagram sobre todo síganme, que es donde estoy más activa. Donde hago vivos casi todos los días, ahora por la cuarentena. Y nada, nos vemos la próxima. ¡Adiós!